Vence este viernes 3 de julio en Colombia plazo excepcional decretado por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia del COVID-19, el plazo excepcional para la renovación del registro mercantil. Desde la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja se ha recordado la importancia de renovar los comerciantes esta matrícula a fin de poder adelantar los trámites relacionados con sus negocios. Ha dicho la entidad que en esta fecha no habrá horarios extendidos, pero sí la atención virtual de los canales habilitados para este fin por parte de la Cámara de Comercio. Se dijo igualmente que están dadas todas las garantías de bioseguridad para atender en la sede de la Cámara de Comercio no solamente en Barranca Bermeja, sino también en los habilitados en el Madrena Medio Santanderiano.